Hola, soy Laura Belmonte y quiero hablarte de escritores con alma y con ventas. Pues quiero hablarte del programa, pero quiero hablar de cosas que la mayoría no te cuentan. Yo sé que muchos programas te venden ser best-seller, venden mucho, pero a veces estas ventas son la costa de vender tu alma directamente, o que a veces esa explosión de ventas inicial se va hacia abajo porque el libro no es tan bueno, lo engancha, la gente se desocciona y eso tampoco es tan interesante. Mi propuesta es la otra propuesta. Yo te propongo hacer un long-seller, un long-seller, un libro que engancha, un libro que es fácil de leer, un libro que la gente te dice, me lo leí de un tirón, es muy ameno, me encantó, me lo leí en un día, no puedo parar de leer, bueno, ya lo he dicho eso. Y que si tú escribes un libro de esa manera, vas a vender y vas a seguir vendiendo porque esa persona te va a recomendar, se lo va a regalar a sus amigos y puede que el camino no sea tan explosivo y tan inmediato, pero va a ser más reconfortante. Y si no me crees, puedes ir a mi perfil de Amazon y poner la autorencia, el mejor regalo, ves que todos me ponen ese tipo de comentarios. Por eso esas pautas son las que mis clientes más me agradecen. En el programa se trabaja el proceso completo desde que el libro empieza hasta que se publica, el lanzamiento, yo incluso acompaño en el lanzamiento, mis escritores también tienen en su entrevista, o su primera entrevista de autor con el libro que hayan terminado. Por eso es una de las cosas que más se agradece. No quiero decir que sea un curso de escritura, sino que en la manera posible yo te voy a ayudar a hacer eso. Puede que consiga un mes seller, alguna de nuestras alumnas ya lo han conseguido y a mí me da igual que tú estés un tiempo en el número uno, un día, una semana, un mes, lo que yo quiero es que siga vendiendo en el largo tiempo, ¿vale? Y que tu libro enganche, porque si no engancha, me da igual que esté en el corte inglés, me da igual que esté en la FENAP, me da igual que se venda en todas las librerías, si no engancha ninguna campaña de marketing te va a salvar, ¿vale? Es un programa hecho bastante a la medida, en que cada uno va a coger la parte que le corresponde y que yo voy a estar ahí para acompañarte en el proceso que necesite. ¿Por qué te puedo ayudar en todos los procesos? Porque, bueno, he escrito ocho libros, lo último lo he escrito, el año pasado he escribido tres libros, que también se siguen vendiendo y siguen teniendo buenas críticas. Pero en mi entera vida yo era editora de revista, he trabajado media vida o casi toda la vida en el mundo editorial, en la parte de maquatación, de diseño, de corrección, y, bueno, pues también escribí artículos, los cuales sigo escribiendo. Me faltaba escribir el libro propio, el libro completo, y ya ese proceso lo he hecho unas cuantas veces, con lo cual he conseguido tener mis propios métodos para hacértelo a ti más fácil, más más callito, más al grano, porque una de las cosas que, bueno, pues mi alumno me preguntaba cómo hacer que el libro enganche, pues son con recursos que utilizan todos los escritores de todos los tiempos, porque si eres un gran lector, si has leído mucho, tú vas a ir acumulando esos recursos en ti. Bueno, pues yo les he resumido todo lo que he podido, pues de otros escritores, no es que haya ido a ninguna escuela, pero están ahí, en todos los libros. Si te los resumen, te los pones más fácil. Entonces, esto es un resumen de toda mi lectura, de todo mi trabajo, de toda mi vida en el mundo editorial, y como lectora, vamos, está en combustible. Entonces, voy a hacer un directo por si quieres preguntarme dudas sobre el formato, sobre cómo será el programa, sobre si en el proceso que tú estás yo puedo ayudarte, escríbeme y te mando el enlace para la reunión, donde puedes preguntar cualquier duda de la que me estáis preguntando. si no tienes tema, se va a trabajar, si tu problema es con la estructura, se va a trabajar, si tu problema es con que el libro no engancha, o que aunque haya escrito nadie lo lee, se va a trabajar. Si tu problema es con la parte técnica, se va a trabajar. Si tu programa es como lanzarlo, lo vamos a hacer, te vamos a acompañar. Y que verás que hacerlo en grupo va a ser más divertido. Evidentemente, el proceso de escritura, cada uno va a hacer su clase individual, pero vas a tener un apoyo donde tú acudir por cualquier problema, por cualquier sugerencia, por cualquier duda. Pero, si quieres saber más, pues apúntate y hablamos en directo. Un beso, chao.